La Reputación Todos te respetan, nadie te para, alguien que golpea primero Lo hace dos veces y el que no lo hace nunca, nunca crece Alguna vez fuiste el primero y no el mejor, y ahora mantienes tu reputación Mantén tu reputación, mantén tu reputación, mantén tu reputación Ellos llevamos Otro día pasa, una vez más te levantas tarde, sales a la calle, no te importa si todo arte Te saludas a los colegas, mantén tu reputación, que nadie se meta contigo, ni tú con ello la solución Todo sigue igual, en el barrio no hay nada que hacer Das un par de vueltas, te paras ahí, no sé por qué Un tipo se acerca, te ofrece su mercancía Vaya mierda tío, me vendiste el otro día Saca tu nuevo corto, dos veces fue nadie te ve Vuelven las sirenas, echas a correr, de nuevo le escapas, salva la situación Mantén en el barrio tu reputación Mantén tu reputación Mantén tu reputación Mantén tu reputación Ellos llevamos, vamos Eres un tipo duro, que algún día caerá Mucho antes que tú creyeron que se iban a salvar Pensaron que en el barrio serían siempre respetados Tarde o temprano, alguien les dio de lado Esto es así, fue lo que ocurrió Esa mierda se encargó su reputación Alguien sigue tus pasos, alguien se traiciona Sé bien lo que digo, no es ninguna broma Quién sabe lo que te ocurrirá mañana Aunque no lo creas, muchos te tienen ganas Y al menos fue lo que pasó Alguien pudo con tu reputación Mantén 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 tu reputación